Saludos familia, nos encontramos aquí en Puente Roto, en el Junque de Puerto Rico y hoy les voy a estar mostrando tres productos de la compañía Agua Outdoor y las vamos a estar colocando a prueba. Vamos a estar colocando a prueba si realmente pueden mantener este papelito que les voy a estar colocando dentro de cada uno de esos tres productos para ver si realmente es un producto bueno para nuestros campings, nuestras aventuras outdoors y sobre todo para asegurar nuestras pertenencias más importantes que estarían en ese camping. En el caso de JD, pues nuestro drone, nuestra cámara, nuestro equipo de grabación y nuestro equipo de camping. Así que primero pueden ver aquí que tenemos los tres productos, tenemos la cartera, tenemos el bulto, entiendo que son 15 a 20 litros y el anaranjado, que son 35, 30 litros. Voy a colocarlo primero aquí. Como pueden ver, lo coloqué, cierro los tres cipers que tienen de la mejor manera posible. Le doy una vueltita, le doy otra vueltita y entonces ahora se me olvidó cómo era. Esto es parte de esto, esto es parte de la producción. Ahora sí, está guardadito, tenemos el papel atrás. Lo bueno de esta cartera, a simple vista, que siempre vas a tener visión de lo que hay adentro. A diferencia de otras marcas, aquí podemos trabajar ese aspecto bien importante. Voy a estar... ¡Wow! Está fría el agua. Voy a sumergirlo. Voy a dejarlo unos segunditos. Le voy a poner una piedra para que se mantenga ahí abajo. Importante, es un solo video, no estoy cortando, no estoy haciendo nada. Le voy a dejar unos segunditos, lo pillé con la piedra para entonces sacarlo y que usted vea que sin editar el video, si realmente la cartera de agua outdoors es recomendable para nuestra aventura de Jade Adventure. Así que lo vamos a estar sacando ahora. Pueden ver la calidad de la misma. Voy a abrir. Obviamente ya yo tengo mis manos mojadas, así que voy a estar abriendo por acá. y pueden ver que ni una sola gota de agua dentro de la cartera. Así que esta cartera pasó la prueba. Ahora vamos para el bulto que este es mi favorito, el más compacto y el que he utilizado en varias aventuras. Como pueden ver, adentro tiene un bolsillito, tiene un bolsillito que ahí es que voy a colocar el papelito y pueden ver que es bastante amplio en la parte de adentro. Donde está el papelito tiene un zipper que lo voy a estar sacando para que usted lo pueda ver. Ahí puedes colocar las partes más importantes y miren el detalle. El zipper también tiene una costura waterproof. Después que lo coloco le doy una vueltita lo pillo al frente le pongo el click y se supone que es de esta manera. ¿Está bien? Tiene también por acá para colocar botella y es una tela bastante, es un material bastante bueno. Y acá tiene, verás, un tipo de soporte para la espalda para que cuando estés haciendo caminatas bastante extensas pues te puedas apoyar de aquí. Así que vamos con este. Vamos a colocarlo dentro del agua. Este lo voy a poner más hondito. Le voy a poner una piedrita. vamos a contar 15 segunditos. Lo que pasa es que como lo dejé con aire pues está ¿Ves? ¿Cómo es? Así que se me acaba de mojar el micrófono. Pero esto es parte, esto es parte de. Es bien importante que si no te has suscrito a mi canal y no te has, ¿verdad? Me sigues en otras redes y no en YouTube pues que me puedas te puedas suscribir, darle a la campanita, darle like al video. Y ahora vamos a subirlo. Lo mantuvimos varios segunditos abajo. Como pueden ver las gotas de agua que están cayendo ahora mismo fueron porque yo prácticamente lo estoy mojando con mis manos. Pero si entramos aquí al punto donde yo coloque el papelito ni una gota de agua. Así que si usted quiere colocar sus llaves, sus pertenencias y todo lo demás, este es un buen bulto para trabajar, ¿verdad? Pocas pertenencias y llevarlo a tu aventura. Y por tercero, tenemos aquí el bulto de 30 litros. Es un bulto bastante grande. A diferencia del otro, este no tiene la parte de acá pero sí tiene, ¿verdad? Una rejita para colocar tus cositas. que ahí es que voy a estar colocando el tissue paper. Este papel no porque ya, ¿verdad? Lo mojé yo mismo sacando el otro bulto. Lo voy a colocar acá. Pueden ver que es mucho más amplio. Aquí puedes colocar tu drone, tu cámara, tu equipo profesional. Y no solamente para la aventura outdoors. También si usted va a viajar lo puede utilizar y lo puede llevar por cualquier tipo de aerolínea. Le doy la vueltita, lo mismo, lo coloco. También este bulto tiene el espaldar. Tiene varias cositas por acá. Aquí también puedes colocar otras cositas y para la botella. Es un diseño bastante bonito con simbología taína, anaranjado y amarillo. Vamos a ver. Vamos a hundirlo. Lo estoy dejando aquí por algunos segundos. Y ahora lo vamos a estar sacando. para ver si el tissue paper no sé si es que se dice así tissue paper. Así que vamos a ir abriéndolo por acá y como pueden ver mi gente ni una sola gota de agua dentro del bulto y pueden ver el tissue paper completamente seco. Así que si usted quiere comprar un bulto o alguna mercancía para trabajar aventuras al aire libre importantes vea el website de aguaoutdoors.com y tiene buenos productos para tu próxima aventura. Así que recuerda que si no sigue a Jida Penchure en su red o en su plataforma dale campanita danos una suscripción ¿verdad? que esta es la única manera que usted me pueda apoyar para yo seguir trayéndole información importante y productos importantes para nuestra aventura camping y nuestro estilo de vida ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!